Báilala como a Moreña, vamos todas a bailar Báilala como a Moreña, vamos todas a bailar Báilala como a Moreña, vamos todas a bailar Que baila, que baila mi cumbia, que baila, que baila la ya Que los piernas están tocando también la quieren bailar Que baila, que baila mi cumbia, que baila, que baila la ya Que los piernas están tocando también la quieren bailar Báilala como a Moreña, vamos todas a bailar Báilala como a Morena, que baila la ya Las muchachas de Moreña, vamos todas a bailar Báilala como a Morena, que baila la ya Que baila, que baila mi cumbia, que baila, que baila la ya Que los piernas están tocando también la quieren bailar Que baila, que baila mi cumbia, que baila, que baila la ya que los que la están tocando también la quieren bailar. Que baile, que baile, cumbia, que baile, que baile, la llave, que los que la están tocando también la quieren bailar. Que baile, que baile, cumbia, que baile, que baile, la llave, que los que la están tocando también la quieren bailar. Gracias.